¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yachai y sean bienvenidos a Master of Anima. Estamos de vuelta con Otto. Otto cara Otto. Como verán, pues tengo estas habilidades ya. Ya pude subir a los guardianes al 100%. Y eso fue porque al final de grabar el otro capítulo me puse a repetir el nivel. Ya que recuerden que un coleccionable no lo había conseguido. Y al final lo conseguí todo y de paso lo pasé con una A. Así que hoy vamos a la fortaleza helada. Vamos a ver qué nos sucede en la fortaleza helada. Espero que nada. La verdad. Ya se me olvidó cómo es que es esto. Dos de esto. Cuatro de esto. Ocho de esto. Dame dos más de estos. Vale. Vamos a sacar más de esto. Ya se me medio olvidó la cosa. Dieciséis. Sácame más de estos. Por aquí tenemos más. Necesito más anima para hacer eso. Uh, la tablilla. Yo soy el tambor del transmutador. Lugar de toda risa. Me acelero con el miedo y me detengo ante la belleza. Pues nos pegamos. Necesito más anima para hacer eso. No tengo anima suficiente. No tengo anima para hacer eso. Sí. No me dejaré ir. ¡Anna! ¡Voy! ¡Otto! Ha, ha, ha. El corazón de Ana está establecer un propósito más alto. ¡Vámonos! ¡Oh, fuck! Recupera el corazón. Verga, ya me jodí. Recupera el corazón de Ana sin perder más de 200 guardianes. Ah, no. Vale. Que... Vente, vente, vente. Verga, voy a perder un viaje de guardianes por aquí. Ya lo veo venir. Invoca, invoca. Empujen. No, 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 no. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Empujen, 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 empujen. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Mierda! Vale, un poquito más rápido. A ver. Ustedes, desaparezcan todos. Ustedes, a esto. Ustedes, desaparezcan todos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uh! Los volví a perder. Vale. A esto. ¡Vámonos! Vamos, 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 vamos. ¡Vengan, vengan! Aquí. ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Empujen, empujen, 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 empujen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡No puedo perder 200! ¡Vamos, por aquí! ¡Vamos, por aquí! ¡A esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A este! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Será por aquí o será por allá? ¡Vámonos! ¡Dale a este! ¡Vámonos! ¡Muy bien, este! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Ah, por favor! ¡A que aquí está cerrado! ¡Nooo, no! ¡Mierda! Vale, entonces creo que tenemos que ir para Primero para la de abajo A ver Desaparece Ustedes a este Vale, nice Vámonos, vámonos, vámonos A este Vamos, vamos, vamos Quítenlo del camino Vámonos Cuidado con las piedras A esto Vamos, quítenmelo Quítenmelo, coño Vámonos para acá Que me persigue, que me persigue la verga esa Vámonos, 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 vámonos Vámonos Vamos, señores Vale, ustedes Ataquen Eso es Ataquen Vale, perdí dos A esto Vamos, 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 vamos No sé para qué será eso No está nada Vámonos Vámonos No sé para qué me habrán pedido aquello Eso fue una próxima ¿Cómo se puede venir de Sondar a otra Sola? No sé para qué me habrán pedido aquello ¿Una araña? ¿Una araña escorpión? ¿Una vaina así? ¡A la mierda! ¡Muévete! ¡Ahí! Voy a perder un viaje de soldados. Allá. Véngase, véngase, véngase. Allá. Ustedes, ataquen. Puto desgraciado. Allá. Allá. Vamos, 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 paren. No le han quitado un carajo, loco. Vamos, vamos, ataquen. Véngase. Necesito sacar más arqueros. Por aquí. Vamos a cargar un poquito de batalla. Vamos, ataquen. Banqueros, véngase. Ahí. Uh. Véngase conmigo. Aquí. Vamos. Vamos. Ustedes. Voy a perder. No puedo venir. Aquí no le hemos quitado un carajo. ¿Cómo mato yo a este sucio? Vale, voy a hacer una cosa. Ataque tú. Ataque tú. Usted es por aquí. Y usted es conmigo. Ataque tú. Ya perdíba 100. 110. Muevanse Acá, por acá, por acá Ahí Va Soy muertísimo Es que no sé ya qué hacer Muy bien, soy yo este desgraciado Mierda Caprecho Antes he presionado para... Sí, sí, es que sí, yo ya lo sé A ver Elimina aquí Saca hasta 20 Creo que me va a ir sin guardián No Saca más Vale Sí A ver qué pasa con esto Vale, ustedes para allá Y ustedes para allá Vale Vení para acá Véngase Allá Vale Ven, ven, ven Ah, fuck Ya Es que necesito sacar sí o sí guardianes Porque si no el señor se enfoca en los botos No me sirve Véngase todos, acá Allá Allá Ustedes también Están bien Opa Vamos, vamos, vamos Por aquí Mierda Mierda Sí, eso, eh Parío Véngase para acá Me curan Me curan Me curan Allá Ustedes para allá Y mis guerreros Y mis guerreros Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí Necesito activarlos a todos Aquí Allá Vale, 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 vale No Fuck Cagada Allá Allá Atáquenlo Gente Todos pa' acá Todos pa' acá Todos pa' acá No Puto No Esta misión no la voy a poder cumplir Mucha gente ¿Qué te pasa? A este No tengo ya No tengo ánima ¿Cómo hago si no tengo ánima? Vamos, 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 vamos No tengo ánima No 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 Soy más muerto que el coño. Es imposible. Olvidante. Es muertísimo. Pero más que muerto. Necesito concentración. Para allá. Para allá. Y para allá. Vamos. Ahí, todos los arqueros durísimos. Ustedes, ataquen aquí. ¿Qué pasa con mis arqueros? Vámonos. Vámonos. Atáquenlo. Arqueros para acá. Un bichito de esos para acá. No. Véngase, véngase, véngase. Aquí. Aquí. Vámonos. Ataquen, ataquen, ataquen. Vámonos. 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 que me pierdo me pierden de tanta gente y más cuando no atacan los desgraciados ataques hasta que aquí para ver todo genial y también te genial aquí para qué el ataque y estrellas Creo que en cualquier momento, vengase para acá, creo que en cualquier momento cambia. Vamos, vamos, vamos. Está pendiente para cuando cambie, listo, pero sácanse de ahí, vale, ustedes por aquí, 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 ustedes aquí, ustedes aquí. Vale, ahí, duro, a los tres. Ustedes para acá, ustedes para acá, un poco más para acá, vale, uno menos, perfecto, 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 vamos, a tope ahí. Bueno, tú para acá, tú para acá. ¿Está pasando aquí algo? ¿Ustedes por qué no atacan a nadie? Ese por acá. A todos contra este, todos contra este, todos contra este. Vamos, júrenme. Tengo 168 perdidos, en serio. Tantos. Vale, vengase conmigo, vengase conmigo. Tú saca aquí, ataquen a este. Vale. Ataquen. Sácame dos más. Aquí. Aquí. Jefe. Vamos, 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 vamos. Eso, eso. Atácame a mí, atácame a mí. Eso es. Dos más. No, pero... Sácame después. Vale. No. Voy muestra madre. Ataqué ahí. Vale. Otro más. Creo que ya perdí. 186. Vale. Médense para acá. Médense para acá. Médense para acá. ahorita aquí también damos grito de batalla vamos, no podemos perder 10 más 10 más, 10 más, 10 más no puedo perder 10 más no 3 más, no puedo perder 3 más, no puedo perder 2 más vamos, vamos, vamos vengase, vengase vengase, vengase aquí, aquí vamos, con todo uno más no, perdí la puta misión bueno ahora vamos es que está muy jodido está muy jodido no perder la misión está bastante jodido no perder bueno, ven ustedes para acá ustedes para acá un grito de batalla aquí fortificado atáquenmelo atáquenlo vamos, vamos, vamos que caigan no joda de castillao bicho más duro está jodido no perder 200 una D, una A y una D otto, me liberaste de esa hermosa jewel eso fue una hermosa hodida, Anna pero solo eres parcialmente liberada has sido deslizada deslizada? esa es magia de abogada pero mira, estoy unida con ti mi amor, mi hermosa hermosa Anna, no te parece que no eres entiéndolo yo soy mi corazón no sé por qué solo soy mi corazón vamos a ir a preguntar mi mente ella es muy inteligente y puedo escuchar ella está llamando ella apenas encontró una manera para piercer la venta de su prisión yo voy a llamar la mente de Ana vamos a ir a buscar mi mente y luego vamos a buscar mi cuerpo tú eres tan inteligente y handsome mi precioso Muppet uff, estoy tan caliente puedo sacarte a mi trabajo estarás caliente aquí ah, este es un buen lugar un poco de miedo pero estaré bien necesitamos encontrar tu mente vamos a hacerte un nuevo a medida que voy avanzando obtendré mejores ya va, pero ruinas yo no vi cuatro ¿dónde están esas ruinas metidas? esta vaina está loca ¿está loco? porque, por ejemplo esto sí me gustaría subírselo natural, matorrales no, esto máximo de alcance de ataque este también me gustaría durante las batallas cada centinela el campo de batalla aumenta el daño que inflige Otto en un 3% hasta 120 y esto más vale, los catalizadores están en llama de ánima de los goles en un 20% más rápido se teletransportan vale, este lo voy a subir y este también lo voy a subir ¿sí? para tenerlos un poquito más fuertes y en el capítulo que viene ahorita lo que voy a hacer es intentar repetirlo para ver si logro pasarla yo y conseguir las otras ruinas porque la verdad es que ni las vi yo no las encontré por ningún lado y así en el capítulo que viene pues nos vamos al cañón Fatuo dice que Otto logra recuperar el corazón de Anna después de días de vagar sin rumbo Otto llega a un cañón cerca del infinito de ciertos autos según Anna ahí es donde su mente se encuentra prisionera así que vamos a ir a buscar a la mente de Anna espero que les haya gustado dejen su manita arriba si fue así comentarios, compartan y nos vemos en el próximo vídeo Sayonara